Bienvenidos un día más al canal, para quien no me conozca mi nombre es Alba y para todos los que ya me conocéis pues aquí estamos en un vídeo más. En el vídeo de hoy os vengo a enseñar mis favoritos de los últimos meses. Este vídeo lo tenía yo grabado y editado, pero una aquí que es una mente de estas locas del orden y borrar y maniática como yo sola, pues he borrado el vídeo, así que lo tengo que volver a grabar y editar, pero no pasa nada porque así he podido incluir algunas cosas que no estaban en ese vídeo. Y bueno, pues en este tiempo he descubierto algunas cositas que también me encantan, así que no hay mal que por bien no vemos. Antes de empezar con el vídeo y empezar en materia, os voy a decir lo que llevo en los labios porque seguramente me lo vais a preguntar y es que a mí después se me olvida completamente. Llevo el perfilador de Kiko 316, este de aquí, el 316 Creamy Color y por encima me he puesto este brillito que os lo enseñé creo en algún haul hace tiempo que es de Hing y os decía pues que no sé, no sabía yo en qué momento me había comprado este tono tal y cual, pues mira, oye, tampoco queda tan mal, la verdad es que queda bonito, no se ve este rosa que aparece aquí. Es el tono 11 Inocente, ¿vale? Por si a alguien le interesa. Y dicho todo esto, empezamos con el vídeo. Empiezo y por supuesto os tengo que enseñar mi gran favorito de estos meses del año, del año pasado, y es la crema de Clinique Monster Surge 100 horas. Ya sabéis que es una crema que me encanta, que la he repetido ya en muchas ocasiones, la saqué en el producto exterminado, el último que os he subido y os decía que es una crema, vamos, que es mi crema. Que es que esta crema ya no la cambio, me queda poquito, ya mismo la tengo que reponer, aunque esto lo rebaño yo hasta la última gota porque es que es una crema que me vuelve loca. Es un poquito elevada de precio, ¿vale? Cuesta este formato que creo que es el de 50, 75 mililitros. Esta creo que me costó como 24 euros o cosas así en Primor, pero os tengo que decir que en la web de Clinique cuesta más cara, ¿eh? Os lo digo por si os gusta esta crema, que aprovechéis en Primor, siempre suelen tenerla un poquito más barata. Y la verdad que es súper, súper bien. Es un gel crema que se absorbe súper rápido, pero que aún así de haberlo tu piel absorbido, notas la hidratación durante muchas horas. No 100 horas, evidentemente, como dice esto aquí, pero sí muchas horas, ¿vale? Me gusta mucho, de verdad. Es una crema que recomiendo, sobre todo para pieles mixtas, porque no te deja sensación grasa. Pero os diría que para pieles secas también es una crema que creo que puede funcionar. Sin duda os voy a enseñar un gran favorito. Bueno, digo uno, pero son tres productos, pero yo los catalogo como un solo producto. Son estos de aquí, que seguramente pues ya me lo habéis visto millones de veces en el vídeo anterior de SheGlam y en Instagram me lo habéis tenido que ver un montón de veces. Estos dos, por ejemplo, son los bronceadores líquidos de SheGlam. Este es mi querido Golden Sun, el tono al que yo, vamos, me debo, pero 100% porque creo que es el tono perfecto para mi piel. Y este es el Warm Honey, que lo probé el otro día por primera vez y la verdad que me encantó el tono que dejaba en la piel. Hoy lo llevo puesto y como veis es súper, súper bonito. Queda, la verdad, muy cálido, muy... pues eso que se te ve como la piel morenita, ¿no? La verdad que me gusta mucho, pero sin duda mi tono es el Golden Sun porque, a ver, es un poco más frío, es más clarito. Para mi tono de piel, pues, no resalta a lo mejor tanto, pero está ahí, ¿sabéis? Es un tono que me encanta. Además, la fórmula de estos bronceadores son... es que es una delicia. O sea, aplicártelo es como súper sencillo, se difuminan súper bien, súper rápido, es como muy liquidito. Parece que va a ser difícil de difuminar, pero para nada, o sea, en dos o tres brochazos ya lo tienes integrado en la piel súper, súper bien. Además, el acabado es precioso, no me digáis que no, ¿vale? El acabado es súper bonito, súper natural, preciosísimo. No lo llevo ni sellado con polvo ni nada, yo me lo pongo así y la verdad que el tercero es el colorete que, bueno, pues, lo mismo. Si me seguís por Instagram sabéis que me he enamorado de este tono completamente. Yo tenía el Swipe Right, que es como súper potente y decidí pedir este para ver si algún tono más clarito, pues, oye, mejor, ¿no? Porque con el otro es como que siempre me pasaba. Y no es que yo me pasara, es que el tono es tan potente que es inevitable que no se vea que parezca Heidi. Este es un tono rosado precioso, o sea, súper, súper bonito, así como, no sé, un rosa Barbie. Que la verdad, en las mejillas, que hoy también lo llevo puesto, se ve precioso, te hace así como un aspecto angelical muy, muy bonito. La mejilla se queda jugosita, se queda bonita y lo mismo que los bronceadores se difumina. O sea, que da gusto, o sea, en dos brochazos ya lo tienes integrado en la mejilla. Y es que, ¿qué queréis que os diga? A mí se han convertido, estos tres, estos tres, se han convertido en mis productos favoritos de Chiclam con diferencia. En cuanto a tinte de mejilla también os enseño este de aquí que es el Baby Tint de Relove. Vale, Relove es una marca de Revolution que es como un poco más económica todavía. Este es el tono blush y me encanta, de verdad os lo digo, me gusta muchísimo. Yo lo compré un poco a ciegas sin saber nada de este producto, ni haberselo visto recomendado a nadie ni nada. Lo compré porque lo vi en Primor y me llamó la atención y creo que me costó como dos euros o cosas así. El tono es precioso, ¿vale? Y aunque ahí parece que es muy oscuro, cuando lo difuminas, ¿veis? Se queda como... Pues eso, como un tinte. Como que no deja muchísimo color, pero sí que deja un velito ahí súper, súper mono. Además de acabado jugosito, no sé si se puede apreciar ahí en la cámara. Pero el acabado es precioso y a mí me encanta, de verdad. Esta tinta para diario es que me gusta muchísimo. Y no podía dejar de recomendarosla porque es que además el precio que tiene es de risa. Sí que es cierto que el bote es chiquitito, pero mira, que no vamos a gastar lo que tenemos. No os preocupéis si el bote es chiquitito, así que... Otra cosa que se ha convertido en un favorito para mí es este artilugio de aquí. Y es que yo, la verdad que esto llevo tiempo teniéndolo. De hecho tenía otro en color turquesa que me vino en una beach box, si no me equivoco. Y no sé dónde está, nunca lo he utilizado. Esto de aquí es para masajear el cuero cabelludo. Cuando estás en la ducha. Yo, por ejemplo, lo que hago, lo que estoy haciendo desde hace cosa de un mes o así, me lo he dejado en la ducha y cuando me echo el shampoo en el pelo, no para lavarme el pelo normal, en vez de masajeármelo con los dedos o con la yema de los dedos, lo hago con esto. Lo hago con esto, me voy pasando por toda la cabeza, todo el cuero cabelludo, como si me estuviera lavando yo la cabeza con mis manos, pero lo hago con esto. Y os tengo que decir que noto que el pelo me queda mucho, mucho, mucho más limpio que cuando me lo lavo yo con mis dedos. Y que me aguanta bastante más el pelo. Yo no sé si estos son paranoias mías y el pelo ya me aguantaba de antes así de limpio o qué. Pero sí que me lo noto, sobre todo, mucho más limpio, ¿vale? Cuando me lo seco. Ayer, por ejemplo, me lo lavé. Y no sé, yo me noto el pelo como muy suelto, muy limpito. Se me queda mucho más limpio el pelo cuando me lavo el pelo con esto. O sea, cuando me masajeo el champú con este artilugio. Que cuando lo hago yo con mis propias manos. Así que es que no dejo de usarlo. O sea, es que yo no me puedo lavar ya el pelo de manera normal con mis manos. Lo tengo que hacer con esto sí o sí. ¿Vale? Son puitas, blanditas, que esto ni molesta en el cuero cabelludo ni nada. Esto es agradable y todo, es que te da un masajito que te queda en la gloria. Cómo no tenía que salir aquí el perfume que está siendo últimamente mi perfume de cabecera, que es el Rose Gourmand de Zara. Ya veis que me queda un culillo. Os lo enseñé en el producto exterminado anterior, que era el bote gastado. Y este está prácticamente tan bien ya. Que me voy a echar porque hoy no me he echado. Uy, que bien huele, por Dios. Ya os dije que este perfume está inspirado en uno más costoso, ¿vale? Que os voy a dejar la imagen por aquí. Yo no conocía ese perfume, pero la verdad que es que el aroma que tiene, locura. O sea, es que es locura. Me encanta cómo huele, es como fresco pero dulce. Y tiene personalidad, pero tampoco es de estos cargantes que te lo pones y dices, uff, no puedo más. Me encanta, o sea, me encanta. Este es el tamaño pequeño que es de 30 mililitros, que cuesta como unos 10 euros. Y el tamaño grande, que creo que son, serán 100 mililitros me imagino, cuesta unos 20 euros. Que tampoco es que sea súper, hiper barato, pero si comparamos con el precio del perfume original, pues no estamos ahorrando unos dinerillos. Aparte de este olor, pues Zara tiene muchas más inspiraciones que seguramente encuentras el tuyo. Pero ya te digo que si vas a Zara, por favor, huele el Rose Gourmand porque es que es una delicia. Os enseño ahora el que está siendo un combo favorito para mí. Y es que no podía enseñaroslo por separado porque es como que por separado no es que no me gusten, pero me gustan juntos, ¿sabéis? Estos dos productos de aquí en concreto es el Curl Perfect de Deli Plus y el Ondas Curly de Deli Plus también, ¿vale? Este me lo he hecho antes, o sea, este es como una cremita, digamos, de peinado, ¿no? De estas que no se enjuagan el living. Está formulado con aceite de coco, aloe vera y extracto de lino. Y combinado con este gel, es que me encanta, o sea, es que ya este gel por sí solo sí que es verdad que me gusta muchísimo. De hecho, ya os lo he enseñado en varias ocasiones que me encanta. Me fija el pelo, que es que eso es una locura y después pues como que no me deja residuo. Ayer me lo puse, ¿vale? Llevo meses. Os diría que, pues sí, que llevo un par de meses o así utilizando solamente este combo. Y es que me está encantando, o sea, es que me gusta muchísimo y no puedo dejar de utilizarlo. Tengo miles de productos ahí para probar y yo siempre voy a por esto. Yo, como os digo, me pongo primero este, me pongo un solo pan, porque si te pasas mucho con el producto te puede después dejar como residuo, ¿no? Y parece que tienes el pelo sucio, sobre todo al tacto. No a la vista, pero sí al tacto y a mí la verdad es que lavarme el pelo y después tocármelo y que parezca que lo tengo sucio, eso me da muchísimo coraje. Y después también me pongo como una almendrita de esto, tampoco mucho. No necesito, ni a mí me gusta que se quede el pelo tampoco como súper, súper definido. Me gusta que tenga como su propia vida, ¿no? Que sea loquillo, pues lo que es mi pelo, un pelo loquillo. Y ya os digo que en combinación, si tenéis el pelo rizado, probadlo porque os va a encantar. Y además que son productos que están al alcance de todo el mundo, no tienes que hacer pedido a web, no tienes que esperar a que te llegue ni nada de eso. Y aparte, pues que te ahorras los dinerillos porque son baratos. Otra cosa que me está encantando es que cada vez que me pongo una me pongo esta. Y si me seguís por Instagram lo sabéis porque ya os la he enseñado en alguna historia. Esta mascarilla de aquí que es chiquitita, es una muestra que me venía en una caja de look fantastic. Que es una mascarilla, ¿vale? Ahí podéis ver que es como un gel. Que mira, esto te deja la piel, que es una locura. O sea, si te queda la piel súper, súper radiante, de esta con brillo, no sé, inexplicable. Que es de esta mascarilla porque es que mi piel de normal no se queda así. Es de la marca Lumen, se llama Nordic Hydra Oxygen Recovery, 72 horas hidragel mask. Ha sido un nombre facilito y corto, para acordarnos nosotras, ¿no? A ver, no sé cuánto vale el precio original, os lo estaré dejando por aquí. Es un tamaño súper mini. Pero bueno, mientras la tenga, pues disfrutaré de ella. Ya os digo que cada vez que me estoy poniendo una mascarilla, me pongo esta. Es densita pero ligera. ¿Sabéis? Como un gel que cuando te lo aplicas lo notas en la cara, pero pasan los minutos y es como que tu piel lo absorbe o el producto se seca, yo no sé. Y se queda como una película ligerita que después evidentemente te la tienes que retirar. La verdad que me encantan, me encantan los productos que tienen así como esta textura, ¿no? De gel, porque son como ligeritos, fresquitos, pero a la vez súper hidratantes. Otra cosa que me está encantando últimamente y que no paro de utilizar, es esta mascarilla de labios que seguramente conoceréis todas, es de W7. A ver, os tengo que decir que al principio cuando me la compré es como que no le eché mucha cuenta. La uso un montón y mira todavía cómo va. Pero últimamente, no sé, me ha dado por ponérmela a todas horas. Mira, me la pongo antes de maquillarme, me la pongo cuando me hago la rutina por la mañana, me la pongo cuando me hago la rutina por la noche, me la pongo al cabo del día si me noto en los labios así como un poco más secos que últimamente. Los tengo más secos, yo creo que será por el embarazo, porque es que por otra cosa, no sé. Y es que me encanta porque es como súper densita, además tiene un olor a fresa, con nada que te eches tienes para todos los labios. Y la verdad que me gusta mucho, la recomiendo muchísimo porque además es súper barata. Dicen que se asemeja a la mascarilla de Laneige, que yo no lo sé porque no la he probado ni creo que me la compré, la verdad porque creo que cuesta bastante cara. Y teniendo opciones en el mercado así, la verdad que mira. Así que esta os la recomiendo un montón. Bueno y por último, pero no menos importante y ahora vais a saber por qué, mi favorita es la paleta Influence, que os la he recomendado hasta la saciedad. Esta es la número uno, vale, la original, la que de verdad os recomiendo 100% porque es que es un básico. Hoy me he maquillado con ella, me he hecho una cosa así como muy sencillita, muy normal. Llevo tres sombras, o sea es que llevo tres sombras, llevo una transición, el marroncito oscuro aquí haciendo como un delineado así, como picudito. Y el rosita este que la verdad me ha encantado, lo he aplicado con brochita y se ve como más sutil, ¿sabéis? Ya os he dicho millones de veces que esta paleta es un básico de tocador, o sea cuesta como 12 o 13 euros. Siempre os digo lo mismo, pero es que la verdad con esta paleta hacéis de todo, es que yo creo que lo tiene todo. Tiene sombrita así clarita para sellar el párpado, negro impotente además para eso, para hacer delineado negro, para hacer un ahumado, marrón es más oscuro, marrón es más clarito. Este dorado de aquí es que es una fantasía, es una sombra como polvo crema que es suavísima, de verdad os lo digo, suavísima, me encanta. Es una paleta que no voy a dejar de recomendaros porque es una pasada. Es de Corazona por si no os lo he dicho, la podéis encontrar en Maquillalia y en la propia web de Corazona también. Muchas de vosotras me habéis dicho, yo me he comprado la paleta de Influence por tu culpa. Mira, por mi culpa, no diréis que esto no es un tesoro. O sea, es que no diréis que no es un tesoro. Yo estoy tranquila, o sea cuando os recomiendo cosas así de este estilo estoy muy tranquila, porque sé que os encanta. Bueno y eso ha sido todo, dejadme abajo en comentarios que os ha parecido mis favoritos de este tiempo, si coincidimos en alguna cosita, si me quieres recomendar algo para que pruebes, dejádmelo abajo en comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a like para que yo lo sepa, si no estás suscrito al canal suscríbete para no perderte ningún vídeo y bueno, pues yo me despido ya por hoy, pero nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta entonces, chao. Chau.